Estamos duros. Ya, gracias a Dios, el Ravino llegó en el vuelo de las cuatro y media de American Airlines y ya se encuentra aquí y te van a hacer la cipollillo. ¡Ravino! ¡Adelante, Ravino! ¡Ravino! 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 Oiga, Ravai, ¿usted cree que está preparado para hacer la cipollillo más esta? Oiga, Ravino, acuérdese que el capullo ese es de setenta años. Esto no es un baby de siete días de nacido. Porque ahí, en el centro de la pista, ¡que te vamos a hacer la circunsticción! ¡Ravai, por favor, una palabra! ¡Ay pete afuera! No, 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 no. No, no. No, no, no. Las demás van a mirar. Sí. No, no, no. Ya, no, no. Oye, Héctor. Vente. Todo lo que me gusta. Bueno, a lo que me gusta es. Vendú hasta al rey. Muchísimo veren al rey. Eso es algo así como para que no sea un güey. Y ahora que va a ser tenés vino. Saca el cojo, tenés la. Quiero... ¡Aquí está! ¡Rapé! ¡Ven a defender a todos buenos, me elegí a hacer agua! ¡Ven a cerrar, ven! ¡Ven a cerrar, ven! ¡Rapé! ¡Répítelo! Gracias.